Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa tienes con mi amor Y bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Creo ahora en parte propia mi alma siente El dolor que le diste a tu traición Es por eso que te ruego que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino De partir de tu presencia Déjame verte aquí Aunque cuando te miro Me hace recordar que a mí era bien Que fuimos tan felices Es por eso que te ruego que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir tranquila Aunque cuando te miro Me hace recordar que a mí era bien Que fuimos tan felices